Estamos orando por ti, escúchanos y proclama la buena nueva con nosotros. Radio Natividad. Radio Natividad. Radio Natividad. Radio Natividad. A todas nuestras intenciones, nuestros enfermos, toda nuestra familia, nuestros hijos, aquellos hijos que son rebeldes. Que el Señor los sumerja en esa misericordia a nuestros esposos, a nuestras esposas. Para que el Señor tenga piedad y misericordia primero de cada uno de nosotras o de nosotros, para que nos dé esa sabiduría para poder entenderlos a cada uno de ellos. También sigamos sumergiendo a todos los enfermos de COVID. Para que el Señor tenga piedad y misericordia de nosotros sobre esta pandemia. Y ya sea eliminada y exterminada. Para que salgamos lo más pronto posible de toda esta situación. También coloquemos a nuestros gobernantes para que el Señor toque sus corazones. Y para que cada decisión que tomen sea para beneficio del pueblo. También coloquemos a nuestros sacerdotes, a nuestro obispo, Monseñor Mario del Valle Moronta. A nuestro obispo auxiliar, Juan Ayala. A todos los sacerdotes, a los seminaristas, a la religiosa, a los religiosos. A los laicos, a todas las personas que servimos aquí en Radio Natividad. Para que el Señor nos dé la perseverancia. Para que continuemos sirviéndole al Señor. Para que nos dé el tiempo. Para que sea Él el que tome todas y cada una de nuestras necesidades. Por las personas que han construido este altar para el Señor. Como es esta emisora. Como es la Capilla Virgen María de Jerusalén. Y todo aquello que el Señor les ha colocado en su corazón. Para que continúe adelante esta evangelización a través de los medios de comunicación. Gracias Señor. Gracias porque Tú eres misericordioso. Amén. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Sexto día de la novena. Hoy tráeme las almas mansas y humildes y la de los niños y sumérgelas en el océano de mi misericordia. Estas son las almas más semejantes a mi corazón. Ellas me fortalecieron en el amargo pesar de la agonía. Las he visto como ángeles de la tierra que hubiesen vigilado al pie de mis altares. Sobre ellas derramo mis gracias como torrentes copiosos a las almas humildes les concedo mi plena confianza. Misericordiosísimo Jesús que dijiste. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón acoge en la morada de tu piadosísimo corazón a las almas mansas y humildes. Estas almas atraen la admiración de todo el paraíso y hallan la especial complacencia del Padre Celestial. Forman un ramillete de flores ante el trono de Dios y con su fragancia se deleita el mismo Dios. Estas almas moran en forma estable en el piadosísimo corazón de Jesús y cantan sin cesar el himno del amor y de la misericordia por toda la eternidad. En verdad el alma humilde y mansa ya aquí en la tierra respira el paraíso y de la fragancia de su corazón humilde se deleita el mismo Creador. Padre eterno, mira con ojos de misericordia a las almas mansas y humildes y a las de los niños que están encerradas en la morada del piadosísimo corazón de Jesús. Estas almas son las que más se asemejan a tu Hijo. Su fragancia se eleva desde la tierra y llega hasta tu trono. Padre de misericordia y de toda bondad, te suplico por el amor y la complacencia que tienes por estas almas. Bendice al mundo entero, de manera que todas las almas canten juntas las alabanzas de tu misericordia por toda la eternidad. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haga Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Dios Padre Todopoderoso, que de allí debe venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oración. Falleciste Jesús, pero el manantial de la vida brotó para las almas y se abrió el océano de tu infinita misericordia para el mundo entero. Oh fuente de vida insondable, misericordia de Dios, envuelve el mundo entero y viértete sobre nosotros. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu muy amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En expiación de nuestros pecados y los del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús, como una fuente inagotable de tu misericordia para nosotros, Jesús yo confío en ti, Jesús yo confío en ti, Jesús yo confío en ti. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu muy amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En expiación de nuestros pecados y los del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús, como una fuente inagotable de tu misericordia para nosotros, Jesús yo confío en ti. Jesús yo confío en ti, Jesús yo confío en ti. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu muy amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En expiación de nuestros pecados y los del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús, como una fuente inagotable de tu misericordia para nosotros, Jesús yo confío en ti. Jesús yo confío en ti, Jesús yo confío en ti. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu muy amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús, como una fuente inagotable de tu misericordia para nosotros, Jesús yo confío en ti. Jesús yo confío en ti, Jesús yo confío en ti. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu muy amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús, como una fuente inagotable de tu misericordia para nosotros, Jesús yo confío en ti. Jesús yo confío en ti, Jesús yo confío en ti. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Vamos a hacerle la salve a la Santísima Virgen. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos y mientras lloramos en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, santa madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a hacer las letanías de la divina misericordia. Vamos a pedirle al Señor que nos lleve a ese océano de su misericordia a través de ellas. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyeno, Cristo, escúchano. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santa Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Misericordia Divina, supremo atributo de Dios, en ti confiamos. Misericordia Divina, insondable amor del Santificador, en ti confiamos. Misericordia Divina, misterio incomprensible de la Santa Trinidad, en ti confiamos. Misericordia Divina, expresión del máximo poder de Dios, en ti confiamos. Misericordia Divina en la creación de los espíritus celestiales, en ti confiamos. Misericordia Divina, que de la nada nos llamó a la existencia, en ti confiamos. Misericordia Divina, que abarca todo el universo, en ti confiamos. Misericordia Divina, que nos otorga la vida inmortal, en ti confiamos. Misericordia Divina, que nos protege de los castigos merecidos, en ti confiamos. Misericordia Divina, que nos rescata de la miseria del pecado, en ti confiamos. Misericordia Divina, que nos justifica en la palabra encarnada, en ti confiamos. Misericordia Divina, que emana de las llagas de Cristo, en ti confiamos. Misericordia Divina, que brota del Sacratísimo Corazón de Jesús, en ti confiamos. Misericordia Divina, que nos da a la Santísima Virgen María, como Madre de la Misericordia. En ti confiamos. Misericordia Divina, en la revelación de los misterios de Dios. En ti confiamos. Misericordia Divina, en la institución de la Iglesia Universal. En ti confiamos. Misericordia Divina, en la institución de los santos sacramentos. En ti confiamos. Misericordia Divina, ante todo en el sacramento del bautismo y la penitencia. En ti confiamos. Misericordia Divina, en el sacramento del altar y el sacerdote. En ti confiamos. Misericordia Divina, en llamarnos a la Santa Fe. En ti confiamos. Misericordia Divina, en la conversión de los pecadores. En ti confiamos. Misericordia Divina, en la santificación de los justos. En ti confiamos. Misericordia divina en el perfeccionamiento de los piadosos En ti confiamos Misericordia divina fuente para los enfermos y los que sufren En ti confiamos Misericordia divina consuelo para los corazones angustiados En ti confiamos Misericordia divina esperanza de las almas desesperadas En ti confiamos Misericordia divina que acompaña a todos siempre y en todas partes En ti confiamos Misericordia divina que nos adelanta con gracias En ti confiamos Misericordia divina paz de los agonizantes En ti confiamos Misericordia divina gozo celestial de las almas salvadas En ti confiamos Misericordia divina frescor y alivio para las almas del purgatorio En ti confiamos Misericordia divina corona de todos los santos En ti confiamos Misericordia divina inagotable fuente de milagros En ti confiamos Cordero de Dios, que has mostrado la mayor misericordia en la redención del mundo en la cruz Perdónanos Señor Cordero de Dios, que te ofreces misericordiosamente por nosotros en cada santa misa Escúchanos Señor Cordero de Dios, que por la insondable misericordia quitas nuestros pecados Ten piedad de nosotros Dios eterno, cuya misericordia es infinita y en quien los tesoros de la compasión son inagotables Míranos bondadosamente y aumentanos tu misericordia En fin, de que en los momentos difíciles ni desesperemos ni nos desalentemos Sino que con la máxima confianza nos sometamos a tu santa voluntad Que es el amor y la misericordia misma Amén Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea Pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza A ti celestial princesa, oh Virgen Sagrada María Yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón Míranos con compasión No nos dejes, Madre mía Y danos tu santa bendición Que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Ave María Purísima Sin pecado original concebida Muchísimas gracias por estar allí acompañándonos en la novena a la divina misericordia Nos preparamos para el día de mañana que es el séptimo día Y continuemos en oración colocando todas y cada una de nuestras intenciones y creyéndole al Señor Para que el Señor se derrame en gracia y en abundancia con su misericordia Dios les bendiga y que tengan una feliz y santa noche Bendecida noche para todos Creamos en el Señor Y seguros estamos de que Él con su bondad nos va a llenar Nos va a sumergir en ese océano de la divina misericordia Amén Feliz y bendecida noche para todos Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo Y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén Oración a San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla Sé nuestro amparo contra la perversidad y contra las acechanzas del demonio Reprímale Dios, pedimos suplicantes Y tú, príncipe de la milicia celestial Arroja al infierno con el divino poder a Satanás Y a los otros espíritus malignos Que andan dispersos por el mundo Para la perdición de las almas Oh glorioso príncipe San Miguel Jefe principal de la milicia celestial Guardián fidelísimo de las almas Vencedor eficaz de los espíritus rebeldes Fiel servidor en el palacio del Rey Divino Eres nuestro admirable guía y conductor Brillas con excelente resplandor Y con virtud sobrehumana Líbranos de todo mal Con plena confianza recurrimos a ti Asístenos con tu afable protección Para que seamos más y más fieles al servicio de Dios Todos los días de nuestra vida Amén Santa María, esperanza nuestra Asiento de la sabiduría Ruega por nosotros